Si realmente lo que te gusta es actuar y esa es tu pasión, agárrate de quién eres, cuáles son tus virtudes, qué es lo que haces y eso plásmalo ahí afuera, ponlo ahí y simplemente no te esperes a que alguien te dé el papel, créalo tú y hazlo como lo tengas que hacer. Todo lo que pasa, pasa por algo, desde las cosas buenas hasta las cosas malas, desde las grandes decepciones hasta las tragedias, los éxitos, los fracasos. La vida me ha demostrado que a veces cuando pongo mucha energía en algo no se da de la manera en que yo quiero y la vida me muestra que va a ser otra cosa y resulta mejor.